Seguimos, ¿a dónde? Señor Rock TV Señor, gracias a todos por hacer el aguante Le mandamos un saludo al señor Mocho de Montegrand El loco que está haciendo el aguante El otro día estuvo hoy en el festival Así que acá le mandamos con eco Un saludo para él y para toda su familia Gracias por estar ahí del otro lado También vamos a mandarle un saludo a Betty nuevamente Que soy Mario Capo, te extrañábamos Bueno, gracias Y bueno, ¿qué va a ser? Se pone colorado Esa larga siempre se irrita Acá hay uno que dice Hola, programa Oto Probaste con un pein Allá están peinando Saludos a Peliquería Gracias por escribir Igual, eh Hola, muy buen programa José y Betty de San Alberto Muchas gracias conmigo por hacer el aguante La gente que escribe de onda merece La gente que escribe de mala leche Merece otra cosa Exactamente, bien de onda Vamos Bueno, les contamos a todos que este sábado en Grayson A partir de las 21 horas Van a estar los amigos de Voltio Del oeste Y cerrando la noche La gente de Malón Así que bueno, vamos a estar con la camarita biocera Ahí filmando Y para que ustedes puedan disfrutar De una noche acá en el Grayson Ya estuvimos filmando varias bandas Tano Marcielo Después Sorca Gracias a la gente de Grayson Que siempre nos invitan Y bueno Después tenemos También tenemos que contar a la gente Que este fin de semana Tenés viernes y sábado Para ver Metal Rock Esto es Avenida Fahir 1376 En Monte Grande El viernes va a estar tocando La gente de Blindaje Muy buena banda, loco Inercia Vivo a Turé Tributo a Riff Y una banda paraguaya Que es Destruye todo imperio Así que loco Los que quieran ir a hacer Aguante 40 pesos Tenés parrilla Ah Porque tenés parrilla ahora Tenés parrilla a mediodía A la noche Así que los que quieran eso Pueden poder clavar un tabuquito Un vacío Sí Un chori Lo que quieran, loco Eso es el viernes Y el sábado Sábado 19 del 11 También Entrada 50 pesos Que no existe Esto es para Metal Rock Les recordamos A Avenida Fahir 1376 Toca Revenque Que viene desde Entre Ríos, loco Los pibes de Entre Ríos Se vienen a tocar Eclipsador Azote Hannibal Hígado Valiente Qué buen nombre Un buen nombre La verdad que Me llama la atención Lo voy a ir a ver El sábado Así que Ya lo saben Y nada, loco Después en diciembre Para despedir el año Cuando el creador Bueno, están tocando afuera Pero El 23 de diciembre Loco Venganse A Plan B La roquería Ahí en Florencia Varela Vamos a estar reviviendo El primer disco Hermética Junto a Frián Espataro Y acá le mandamos Un abrazo ¿Tenés el player Ruso? Mirá Mirá como lo creció Poneme el player Por favor Esto es Programación En vivo Exactamente ¿Qué recuerda? Mirá Ahí lo tenés Es viernes 23 de diciembre A partir de las 23 horas Espataro En vivo Excelente baterista Reviviendo el primer disco Hermética Esto es en Plan B Florencio Varela El próximo programa Vamos a estar Nombrando las bandas Que van a estar ahí Compartiendo la fecha Con nosotros Haciendo el aguante Así que nada Los que quieran venir a participar Bienvenidos Ya sabe Ya vino Vino a tocar acá En vivo Con Marcos 1 Cuando cantaba El señor Roberto Rodríguez El tiempo pasado Ahora Con su nueva banda Sí, va a venir Va a venir Seguramente ¿Cómo en Chile Son los integrantes De la nueva banda Está tocando Gastón Benetton En guitarra Ezequiel Mendoza En la voz Bueno Mario Martínez En el bajo Y vos también Y Fabián En el patrón En batería Lujo Así que nada Qué lindo Excelente de grupo Qué grosso La banda de Chile Así que nada Loco Quédense Vamos a seguir viendo Algunos videos Ah y en un rostito Te vas a contar a la gente Lo que fue el festival Sí, exactamente Y no, no Queremos pasar las fotos Ahora que estás vos Vamos a dar las fotos De lo que fue Este sábado Pasado En la sociedad De fomento De Jaúel Esto es un adelanto Son las fotos Después hay video Hay filmación Hay de todo Exclusivo para todos ustedes El Petro Rod TV No se vayan